Dice la gente Que con el tiempo Todo termina Que con el tiempo Y otras caricias Sana una herida Dicen que todo Lo que tenemos Un día se acaba Las ilusiones Como las nubes Van de pasada Pero que hiciste tú Que yo no puedo olvidarte Que yo no puedo Sacarte De mi triste Corazón Mi pobre corazón Todas las noches Te sueña Y todo el día Se empeña Esperar Volverte a ver Pero que hiciste tú Que yo no puedo Que yo no puedo Olvidarte Que yo no puedo Sacarte De mi triste Corazón Mi pobre corazón Todas las noches Te sueña Y todo el día Se empeña Esperar Volverte a ver Si no puedo No puedo De mi triste Y eso ? Yo no puedo